No me digas que te creas, sé que me estás engañando, sé que me estás engañando. ¡Hala! Un día, el día bajo de mi lado, el día bajo de mi lado, el día bajo de mi lado. No me cuerte el cuento chido, no me caí de una llena, parece que te parí, mientras va que palpare. Vaya sorpresa que me he llevado contigo No me lo espero, pero que lo he asumido Ya sé, ya la idea, que ya no vive conmigo Vaya sorpresa que me he llevado contigo No me lo espero, pero que lo he asumido Ya sé, ya la idea, que ya no vive conmigo No me lo espero, pero que lo he asumido No me lo espero, pero que lo he asumido No me encuentres buen toncito, no me caigo ni una piedra, parece que te parido, ni el tema que me alpanea, ¡como diré! Vaya sorpresa, que me he llevado contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo, ya se me ha la idea, que te lo vives contigo. Vaya sorpresa, que me he llevado contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo, ya se me ha la idea, que te lo vives contigo. Vaya sorpresa, que me he llevado contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo, ya se me ha la idea, que te lo vives contigo. ¡Gracias!